¿Qué es la confitería? Las más importantes, santos y blancos, sabéis que en Torre la Vega el hojaldre está muy bien y el bizcocho también está muy bien. Quizás bajando esta calle ya nos encontramos la Plaza Mayor, en la Plaza Mayor también nos criábamos muchísimos niños del entorno, no era esta misma Plaza Mayor, la misma Plaza Mayor se hizo en los años 80, no le gustaba a nadie, fue un proyecto que probablemente no se tenía que haber llevado a efecto, pero se materializó. Era una Plaza Mayor más de pueblo, una Plaza Mayor rodeada de pórticos, una plaza porticada, en donde también estaba el comercio, la calle de la Estrella. La calle de la Estrella la tengo que tener un especial cariño porque ahí estaba Tejidos Luis Merino, que era la tienda de mi padre. Para nosotros la tienda, enfrente de Tejidos Luis Merino, estaba Calzados Capillas, debajo estaba el Baru Díaz. Era muy gracioso porque todos los domingos los chavales íbamos a ver los resultados de fútbol porque sacaban en una pizarra la quiniela. Yo recuerdo la tienda de mi padre abierta hasta hace una escena larga de años, un comercio de más de 100 años. El ayuntamiento nos dio a la familia, nos hizo un homenaje, nos dio algo, por haber cumplido más de 100 años. Lo recuerdo como un comercio importante, fue un comercio importante, un comercio textil. Y sí recuerdo quizás como anécdota, y no creo equivocarme, que las primeras rebajas, que no sé si entonces se llamaban así, pues sí que se realizaban en la tienda de mi padre, de alguna forma consorciado con un comercio de Santander. Y sí recuerdo la gran afluencia de gente. Cuando digo la gran afluencia de gente, recuerdo detrás del mostrador muchos dependientes, pero cuando digo muchos, quiero decir muchos. Y eso significaba que había mucho movimiento. El movimiento comercial en Torlavega, en todos los comercios, fue notable, de verdad. Pero quizás porque entonces la cuenca del Besalla tenía una centralización clarísima en Torlavega. Y quizás el comercio de Santander, no digo que no compitiese, pero comparativamente hablando, al no existir franquicias como ahora mismo, que da igual a la ciudad del mundo donde vayas, que el comercio es siempre igual, pues en el comercio de Torlavega se destacaba respecto de otros. Aquí había dos comercios importantísimos, Ondas y Ondas. Vendían electrodomésticos y aquí vendían cosas de electricidad y tal y cual, pero pienso, más arriba y comercios no había. Había una pollería, estaba Electra de Viesgo, si es que entonces se llamaba así. A esto lo llamaban la calle de la Luz. A la calle Joaquín Cayón lo llamaban la calle de la Luz, que acababa en Correos. Después en La Llama se celebraba la feria Ganados los domingos. Estaba ahí la fábrica de zapatillas de Sañudo. Ya que digo, aquí estaba Azcarte, aquí estaba Miguel Guerra, fotos Junlay, la farmacia, enfrente del estanco de toda la vida, y aquí el central, y en esta zona no había ningún comercio, donde había hablado algo de telefonía no había ningún comercio más. Y según bajábamos los soportales, enfrente de la Plaza Mayor, estaba, ya dije, el Baru Díaz. Se puso cuando era joven, yo creo, una tienda allí de pantalones vaqueros, que fue un bombazo para la juventud. Se vendían pantalones vaqueros en Torre de la Vega, una tienda especializada en pantalones vaqueros. Pero estoy hablando de cuando era un niño, antes de ponerse Serafín, que fueron los primeros grandes almacenes en Serafín, con escaleras metálicas impresionantes, y una sección donde vendían libros y vendían discos, increíble, ¿te acuerdas tú? Pues había un comercio, había un portal allí donde un señor que le llamábamos Antonio el Manqui, pues vendía pipas, caramelos y tal, y era caretas, me acuerdo de las caretas de niños, competía con Mantecón, que vendía, sigue estando. Había un comercio, que yo le recuerdo de niño, porque los reyes magos estábamos seguros que iban allí a comprar cosas que se llamaban Las Tres Bs, no, Las Tres Bs estaba más barato, se llamaba, ay Dios mío, Las Tres Bs estaba un poco más abajo, se llamaba, era la familia macho, vaya, no me había acordado ahora mismo, pero vendía como de todo, desde cacerolas hasta juguetes, cosas muy simples y muy sencillas, balones de plástico y tal y cual, que para nosotros era el corte inglés, vaya, la bomba. Ahí enfrente estaba la cafetería, el bar Florida, que debía ser de los más antiguos, y tal y como estamos, pues recuerdo, recuerdo que estaba la ferretería Covadonga, recuerdo, y hablo de niño, recuerdo joyería Obregón, Mantecón, Mantecón, ahí sigue, y Mantecón tenía, Antonio se llamaba el dueño, ponía en verano aquí un puestecito de helados, los helados costaban una peseta, no había polos, fue una revolución cuando llegó el polo avidesa, en mi vida el polo avidesa fue absolutamente revolucionario, como tantas cosas que estoy pensando ahora mismo. Pero bien, estaba detrás de mí el Udías, el bar Udías, os he comentado algo, la tienda de la familia Ortiz, un comercio que no recuerdo, lo recuerdo difuminado Saez, antes no me salía y ahora me sigue sin salir, pero el comercio, la llave, la llave enorme, yo creo que eran familia nuestra llave, señoras mayores, y ya digo que ahí vendían balones, y vendían como escopetas de niños, vendían, bueno, hablando de tiendas de niños, ahí estaba la llama. Mira, ahora que decimos la llama, de niños decíamos, Torrelavega es la ciudad, decíamos ciudad, ciudad de Torrelavega, que saluda al pueblo de Santander, la ciudad de Torrelavega era la ciudad de las tres mentiras, porque pasabas por la llama y no te quemabas, pasabas por la mar y decíamos los niños y no te abogabas, sería lógico decir y no te mojabas, y el bar central está en una esquina, esas eran las tres mentiras de Torrelavega.